Para nosotros es un motivo muy lindo para festejar, porque realmente que una institución tenga 50 años en el medio no es poco. La cantidad de alumnos que nosotros tenemos y que han pasado por estas aulas están todos invitados mañana a venir a participar. Vamos a tener un pequeño acto formal en donde vamos a hacer el reconocimiento a todos aquellos directivos que pasaron por la escuela y a los primeros docentes de la misma, y después un reencuentro de las diferentes promociones. La idea es que sea un momento de estar, de compartir, de mostrar cosas que las promociones puedan tener, fotos, carpetas, uniformes, que se puedan encontrar en el predio durante la tarde, y bueno, compartir un momento por ahí diferente al de las aulas de todos los días. Sí, en sus comienzos la escuela era solamente de varones, el nivel medio arranca como una escuela de varones, o sea que las primeras cinco promociones son solamente de varones y por supuesto grupitos no tan numerosos. Más o menos hace 10 años que nosotros estamos teniendo promociones numerosas de 200, de hecho este año la promoción 2014 es de 215 alumnos, y la idea es que vengan representantes de todas las promociones, 46 promociones, incluida la 2014, a mostrar lo que tengan ganas de mostrar, va a haber un escenario donde los chicos de las bandas de música que tenemos actualmente en la escuela van a tocar, y si gente de la promoción se anima, quiere cantar, quiere recitar, quiere contar una anécdota, lo que sea que tenga ganas de mostrar al resto, va a tener el espacio para hacerlo. ¿Todo el predio va a estar dispuesto para eso? Todo el predio va a estar dispuesto para eso, va a haber también una cantina para que la gente pueda amenizar con algo fresco, un cafecito, la idea es que pasemos una tarde diferente, a la que normalmente estamos acostumbrados dentro de una escuela, ¿cierto? Bueno, ¿el horario? El acto comienza a las 5 de la tarde y dura más o menos entre 30 y 40 minutos, y posterior al acto es el encuentro con las promociones. ¡Gracias!